¡Dulcero! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Qué le agarró? ¿Qué le agarró? ¡Dulcero! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Sí! ¡Que no se enoje! ¿Por qué se enoja, pues? ¿Se enojado? ¿Se enojado, dice que no eres? Que ellos los que ha ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí las chingadas más que valen! ¡No, que no, pues! ¡Cambio y fuera! ¿Eso te gusta, Dulcero? ¡Las cámaras! A todos los que gusta la cámara... Yo me alegro cuando vienen todos los youtuberos... ¡No, que no, pues! ¡Cambio y fuera! ¡Catracha! ¡Eso te vimos los chones! ¡Los chones! ¡No, que te los vimos! ¡A la otra vez, con Dulcero! ¡Pónganse a vivo todos! ¡A la otra vez, con Dulcero! ¡Ya, una vez, ya! ¡Uy! ¡Los venden! ¿Y por qué está enojado, pues? ¡Claro! ¡No hay ganador! ¡No, no hay ganador! ¡Ya no ganamos los otros premios! ¡No hay ganador! ¡Ya no ganamos los otros premios! ¡No, no! ¡La divina de niños, güey! ¡Qué relajo! ¿Qué pasó, presidente? ¡No, no! ¡No, nosotros ganamos! ¡Lo que pasa es que vaya! ¡Ya ganamos el primer lugar! ¡Yo con Joselito vamos a dar 50 goles! ¡No, esperate que estoy hablando primero con ellos! ¡Estoy hablando claro con nosotros! ¡Día, no! ¡Que nacimos parejas aparte! ¡Vamos a ganar a nosotros! ¡Y ellos van a ir a parte! ¡No hay que ir, tiene que ser! ¡No hay que ir, tiene que ser! ¡Para que bailan, pues! ¡Dale, para el agua! ¡Para el agua! ¡Para el agua! ¡Para atrás! ¡¡Que almuelden! ¡Relajo! ¿Qué pasó? Vamos a la segunda ronda. 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 ¡Gracias! 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 Bueno y esto fue el relajo que hubo esta tarde.